Recoge el galardón su seleccionador Vicente del Bosque. La selección que hoy recibe el premio Príncipe de Asturias es depositaria de unos valores que van más allá de los éxitos puntuales y de su materialidad. Y es también legítima heredera de una tradición que nos honra. Esos valores tienen carácter imperecedero y perfil determinante. Son el esfuerzo, el sacrificio, el talento, la disciplina, la solidaridad y la modestia. Los jugadores que han obtenido el Mundial han sido leales a dichos principios y a los de la deportividad y el honor. Defendiéndolos alcanzaron la victoria final. De otro modo no habría sido posible.